B24 Solo desde dentro de la cámara podría anular la seguridad de la sala de archivo Y mientras distraemos a los Lutachi con el robo, Kaze entrará en la sala de archivo para hacerse con la caja Incluso acercarse a esa sala será complicado No si los de seguridad acompañan a Kaze hasta las inmediaciones de la sala de archivo Donde suelen interrogar a los sujetos de interés ¿Kaze se va a dejar capturar a propósito? Exacto Es peligroso y los cinco colaboraremos empezando por mí en la mesa de grandes apuestas Nuestro plan empezará si triunfamos allí Estaremos preparados No lo dudo Averigüemos que oculta Pantheon en ese casino Goods, ¿estás listo? Yo sí Estoy esperando a Kaze ¿Y tú? Todo listo Chao Bienvenido al casino Lutachi Fichas, por favor Hoy me siento con mucha suerte Muy bien, señore ¿Lleva alguna arma que deba dejar en consigna? Sí No queremos armas en los malos perdedores Gracias Disfrute Este sitio es increíble Marshall, camina hasta el rótulo que está delante del coche A la derecha del bar Voy Este sitio me trae malos recuerdos La banca siempre gana, Seth No vine a jugar Fue un asunto de la hermandad Un horror Ahora el casino Lutachi es un espacio neutral Las otras facciones de Avalon lo respetan Esta noche me da buen rato Creo que por esta noche basta ¿Qué? ¿Por qué? Chao, señore Tiene usted aspecto de apreciar el lujo y la elegancia Y una ventaja Invoca al lupo Es hora de jugar al póker, Marshall Hay que ganar esa ficha de gran apostador Es la única forma de acceder al salón Lo que buscamos está en el salón de grandes apuestas No vayas por ahí Me he equivocado de mesa Siéntate Muchas gracias No pasa nada por perder, señor Marshall Señor Marshall Bienvenidos, señore Jugamos al póker Hold'em El premio es la ficha de gran apostador Deseo ganarla ¿Todo listo, Case? Tienes que pinchar las tres cajas de conexión Para ofrecerme una vista completa No sentidos, tenes el lock aperto No sentidos, tenes el lock aperto ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dove han andado? ¡Gracias! 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 Prepárate. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece una rata de alcantarilla. Hablemos en privado. Eso es, Keisha está dentro Marshall, te toca a ti Si ganas esa mesa, podrás entrar en el salón de grandes apuestas Mi nuevo amigo es muy generoso No deja de darme fichas En mi casa me enseñaron a ganar con elegancia y humildad Me temo que ya no estás en Kansas, Dorothy Este es un juego para adultos, no para colegiales Esa ficha es mía Tengo una cámara detrás de ese patán Es hora de cambiar tu suerte ¿Hemos venido a hablar o a jugar? Apuesta Iguala Nuestro intrépido americano no sabe cuándo dejarlo Apuesta No veo sus putas cartas Anima un poco la situación El señor Marshall aprendió elegancia y humildad Pero no aritmética Tiene un 9 y un 10 de tréboles No tiene nada Sube Sube Cuanta confianza Iguala Debería tener piedad, ma chérie Es un farol Sigue sin tener nada El señor Bado pasa Sube El señor Marshall apuesta Ya casi lo tienes, joder Iguala Y ahora, la última carta Su única oportunidad es... Mierda El muy cabrón tiene una escalera Apuesta todo Seth, haz lo tuyo Marshall, no sé qué has tienes en la manga Pero úsalo Su bebida, señore Debes de ser... Lo siento, señor Déjeme ayudarlo ¿Pero qué haces? Lo siento muchísimo Lo estás empeorando Déjame en paz, ¿eh? Oh, vaya ¿Necesitas una pausa? No, no Solo... Vete ya Sigamos Apuesta todo Caballeros, sus cartas Full House Full de 7 sijotas Gana el señor Marshall ¿Cómo ha pasado? Buena partida Me voy al salón de grandes apuestas Gutz, ¿ves al supervisor por ahí? Lo veo perfectamente Lleva colgada una tarjeta Es lo que necesitamos En cuanto entre y provoque la distracción Cogeré la tarjeta y se la pasaré a Félix Félix, ¿estás en posición? Por supuesto Lo siento, señor Tiene que... Una de estas Enhorabuena Puede pasar Está dentro Marshall, ve a tu derecha Puedes colocar el inhibidor en la tragapebras más cercana a la puerta doble Félix, ya casi te toca Váyanse de esta zona Estas fichas no les pertenecen Señores Vale Señora Agradecería su cooperación Por favor, la máquina se ha averiado estas fichas Vuelva aquí Por fin Has tardado mucho ¿Hay algún problema? ¿Te crees gracioso? Ah, sí Es tu oportunidad Coge la llave Ya te dije El problema no está en las máquinas Necesito reiniciar el servicio Pues hazlo Esta mujer Necesita un cubo para las fichas Señores Lo siento O quitar una de esas bolsas de lona con un símbolo de dólar gigante Entienda que ha habido un problema técnico Estamos asombrados Ahora, regresa y reinicia las tragaperras Félix Hay días que no sé ni por qué lo hago No sé qué esperaba encontrar en el salón Voy hacia la sala de servidores Tras reiniciar las máquinas Pasaré a la siguiente fase No he hecho nada Te dije lo que pasaría si volvía a verte aquí Ah, a mis males ¿A qué se debe el retraso? Necesitamos esas tragaperras en marcha Hay que reiniciar el servidor Félix Todo bien Gracias Vamos a reprogramar esta tarjeta Así tendremos acceso a la armería y al ascensor Vamos a reprogramar esta tarjeta 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 Encontrarás mucha seguridad Mantente en los puntos ciegos Apostaría que el código anterior también funcione aquí Ahí hay un conducto que quizá podrías aprovechar Eso es Sabía que podrías conseguirlo Por favor Sabía que podrías ver Sabía que podrías ver Estudiar Siguiente Si ¿Encontrarlas? ¿Encontrarlas? No lo veo Confirmas Tra un punto no Una parte isab faz Trust Set ¡Cálló! ¿Encontrarlas? ¡Cálló! ¡Conclálló! ¡Cálló! ¡Equívala! ¡Checo! Lo está en esta sala. Lo usaré para reprogramar la tarjeta. Añadiendo a la tarjeta acceso a la armería y al ascensor. ¡Ci te? ¿Ci te? ¿Qué me dices? ¡Tutto a posto! ¡Capito! ¡Date alerta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Voy enseguida. Algo ha revolucionado a estos capullos, Félix. ¿Hay alguien aquí dentro? Sal para que podamos hablar. Bien hecho, Félix. Llévale la tarjeta a Seth, ya queda menos para empezar con el robo. Cuando pongamos en marcha la distracción, Case podrá actuar. Estoy de vuelta en el casino. ¿Te apetece tomar algo ahora? Sí, por favor. Entonces, ve directo al bar. Snaps, por favor. Con hielo. Ahora mismo, señora. Aquí tiene. Disfrute. Tanque. Enseguida voy. Voy a bajar. Tengo la tarjeta. Ven, voy a descansar. Con esa tarjeta podrás entrar en la planta de máxima seguridad que hay debajo. Y nadie excepto el círculo íntimo de los Lutachi puede bajar ahí. Vale. El suelo no hace más que moverse. Se te ha ido la mano con la B. Ha entrado. Seth, ve al ascensor de la planta baja y haz que suba para Félix y para mí. Voy. Tienes a sentirme. Ajá. Rapporto. Tutto libero. Confermo. Sto impazzendo. Hai visto? Confermo. Confermo. Vienes. Ok, torniamo indietro. Ricevuto. Fatti vedere. Ho sentito un rumore. Ho sentito. Vedi come sta. Fai rapporto se trovi qualcosa. Cosa hai trovato? L'aria di cuore. Sì. Vieni fuori. Ho sentito qualcosa. Oh. Va tutto bene. Hai lo delis, chicos. Me voy a la armería. Quando ti hayas equipado, hai que ir a la cámara. Nos vemos allì. Vieni fuori. 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 Estoy en la armería. Menuda colección. Coge lo que puedas. Simple, ligera. Me gusta, para las distancias cortas. Esto es otra cosa. Solo un par más. Una más. Ya están todas en el carro. Me voy. Recibido. Te veo en un segundo. ¡No me jodas! Oye, manitas. Tenemos un problema aquí abajo. Soy consciente. ¡El Félix! ¡Seph, trae el carro! No hagamos esperar a Case. ¡Seph, C4! ¡Seph, C4! ¡Adelante! ¡Lo activo! Recordad que el equipo de respuesta de seguridad no tardará en llegar. Hora del gran final. ¡Seph! ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¡Perfectamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que localizar el panel! ¡Sí! 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 Muchas gracias. Vamos a tener compañía. Tienes que ir a coger un arma a Seth. ¡Justo a tiempo! ¡Acribíkalos! Derecha desde las escaleras Derecha desde el ascensor ¿Cómo vamos, Félix? Es un proceso complicado ¡Félix, informa! ¡Ciencito más tiempo! ¡Venga, hombre! ¡Seth, aquí! Mantengamos a estos capullos preocupados ¡Seth, ven aquí! ¡Ven conmigo, Seth! ¡Seth, el carro! ¡Ahí va un regalo! ¿Quién está tan listo? ¡Atrás! Nada, ¿eh? Bueno, ya nos habéis hecho perder bastante tiempo Francesco, terminamos aquí y nos lo bajamos ¿Más? Ve a ayudarlos Yo me encargaré de esto ¿Sabes algo de esto? Yo que pensaba que te íbamos a dejar ir sin más Oh, no El canal es demasiado bueno Has mostrado muy poco respeto por nuestro local Por nuestra familia Esto se va a poner muy incómodo Esto se va a poner muy incómodo ¿Qué pasa en la cámara? ¿Qué pasa en la cámara? ¡Felix! ¡Ábrela! ¡Vamos! ¡Tú a lo tuyo, Case! ¡Céntrate en la caja de seguridad! ¡Seguridad de la sala de activo! ¡Anulada! ¡Así me gusta! Case, lo que Pantheon oculta Está en la caja B-24 Continúa Hasta la parte de atrás Case está en ello Parece algún tipo de dossier Guárdatelo Case, Lutachi en tu dirección Vía libre, Case Vamos hacia ti ¡Vamos! Tenemos una barca en los canales que lleva nuestro nombre Gran trabajo, Case Menudo marrón te has comido Seguidme Numerosos enemigos en la planta principal Todavía hay civiles por ahí Mucho cuidado al disparar El enemigo junto al barca ¡Hasta nunca! ¡Tentrás de la tragabera! ¡Aquí no te asentas! ¡No me da tu reparo! ¡Cargáoslos! ¡Felicados avanzando! ¡Veo un objetivo! ¡Eh! ¡Paniones ahí! ¡Uyépa de el que es! ¡Un capullo con un escudo! ¡Perdón! ¡Dos capullos con escudo! ¡Oh no me das! ¡No me da tu reparo! 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 ¡Suscríbete! 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 La barca cae y apunta a poco. Más parcio. ¡Vamos! ¡Cuidado con las trampas! ¡Impresionando! ¡Está avanzando! ¡El enemigo se acuerda! ¡Al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la mano! ¡Aquí está la mano! ¡Vuelta la barca! ¡Aquí está la mano! ¡Nos vamos! ¡Vemos en la furgoneta! ¡Buen trabajo, todos! ¡Ahora hay que ver qué contiene Lucien! ¡Apí está la mano! ¡Apí está la mano! No hay tiempo. Pero si atrapamos al experto en armas biológicas de panción, quizá resolvamos este asunto. ¡Dile suelto! ¡Oye! ¡Que estás en Washington! ¡No en la puta Alaska! ¿Vale? Silencio, silencio. Donde fueres... ¡Case! ¡Félix! Adelante. Ya seguiremos. Es Adler. Repite eso. Marshall. Se ha ido. Explícate. El laboratorio está vacío. Gusev ha huido. ¡Estamos jodidos! Todavía no. Aún quedaba un científico dentro con un bote de la raíz. Como el que recogimos en el palacio. ¿Y? Tuvimos una charla muy estimulante. Como de estimulante. Es un complot. Las actividades de panción apuntan a Saddam Hussein. Gusev se dirige al aeropuerto de Kuwait ahora mismo. El aeropuerto está en zona de guerra. Aunque nos vayamos ya, ¿llegaremos? Tengo una conexión con el mando central. ¿Podrían ayudarnos? Quizá. Si salimos en breve, llegaremos por la mañana. Corto. Gase, prepárate. Ya dormiremos por el camino. Hoy lo has hecho increíble. Por fin he sacado un legendario pericívico. De la mañana. Al final. Gracias por ver el video.